¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un burro borracho, que el burro anda todo el día, pero canta con gran sabor, rebuzna con alegría. Ay, yo tengo un burro borracho, que anda burro todo el día, rebuzna con gran sabor, así canta todo el día. Si, 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 si. Yo tengo un burro borracho, bien burro anda todo el día Pero canta con gran sabor, rebuzna con alegría Yo tengo un burro borracho, que anda burro todo el día Rebuzna con gran sabor, así canta todo el día Eso El ritmo choticumbiao, ahí quedó, gracias, gracias por los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video